Secuencia de manualidades, gracias a Createx, estamos contando con la presencia de una experta en manualidades como es Iris Merejildo. Hoy tiene preparado para nosotros cómo hacer un mandil. Vamos entonces con la nota, secuencia de manualidades, gracias a Createx. Adelante. Muy buenos días amigas, aquí nuevamente con ustedes empezando las manualidades en casa. Vamos a hacer un lindo mandil que ustedes lo pueden, de repente quizá tienen algo que, una telita por ahí pequeña, en blanco, digo, ¿qué cosa puedo hacer? Si se puede hacer algo, yo acá he hecho un mandilito, he traído de la línea Createx y vamos a pintar. He traído ya uno avanzado y uno vamos a trabajar con usted en casa. ¿Qué voy a utilizar? Mis pinceles de cerradura, ya saben muy bien que para tela, pana, es cerradura. ¿Por qué? Porque como me van a ayudar a jalar la pintura que voy a exponer encima del material que voy a usar. Y mis pinturas terza, terza color, que es para tela. Se dice terza porque la misma letra, terza, es para tela. Es atinada, queda hermoso. Vamos a usar. Primero voy a humedecer un poquito mi pincel, voy a sacar el excedente de líquido y voy a coger mi pintura color lila y voy a comenzar a pintar, a delinear. Como ustedes ven, yo no uso casi el marcado porque la mayoría, bueno, todavía poquito a poquito ya llegan, como van a llegar como mi persona, de poder trabajar sin una marca, sin ninguna, este, un stick, nada. Van a comenzar directamente a trabajarlo, así, miren, en casa. Ahora, si ustedes quieren ir a sus talleres, pueden ubicarme en la galería Nueva Rica, en el stand 100 de Createx. Y ahí vamos a estar trabajando también todo lo que es las manualidades. Ahora, por día de la madre, hay maravillosas cosas para aprender. Y también, de parte, porque me han dicho bien claro, las alumnas de la USAC. Estoy dando caso también en la USAC con las profesoras. Entonces, para ellos, de acá, un fuerte saludo, un carinoso saludo que hoy día nos vamos a encontrar nuevamente con ellas para trabajar lindas cosas que estamos haciendo por el día de la madre. Aquí, vamos a usar el blanco. El blanco. Con lo que me quedó, nomás en el pincel, ya no voy a coger el color más oscuro. Con lo que me quedó, voy a difuminar la parte centra de esta manera. Es práctico para que ustedes lo puedan realizar. Como ven, miren cómo quedó. Excelente, ¿verdad? Ya no es necesario usted poner un stencil o marcar. Entonces, con mi pincel delgado, voy a hacer mis incisiones con el color amarillo. En la parte de en medio, que son mis stamperes, ahí está, miren, de esta manera. Como ven, es facilísimo, ¿no? Bueno, voy a hacer mis hojitas. Las hojitas con un verde, voy a mezclar con un poquito del amarillo. Y voy a hacer de esta manera. Ven, fácil de manejarlo. Se desliza suavemente la pintura sin ningún problema. Ven, así, si yo quiero darle una parte como si fuera la hoja seca, le doy con el color amarillo. Y cojo un poquito con mi color verde que quedó en la parte interior. Ven. Entonces, en la parte de en medio, sí voy a coger solitito el color y voy a hacer mi venita de esta manera. Es fácil y práctico de manejarlo. Así como es, ustedes pueden hacer los mantelitos para mamá, los pañuelitos para mamá. Soy yo, que esto para ustedes va a ser recontra fácil de poder hacerlo en casa y hacer de ello un negocio como siempre. Conmigo, hasta la próxima semana. Que tenga un bonito fin de semana. Y siempre despedirme con todo cariño y de corazón, con creatriz, contigo mismo. Y siempre despedirme con todo cariño.